Ahora que pendejo Puta, ahora te van a quejar, ahora falta que se vayan y digan No, tenemos lag, no queremos jugar con el lag Si, fácil, fácil, fácil Si no te he matado con lagas son Y me estoy jugando así Oh, porque yo le disparaba Y cuando yo le disparaba, al rato se veía Salía como... Si, el hitmarker El hitmarker salía al rato O si no es que lo mataba, pero salía como después de un segundo Si, cuando yo estaba jugando la A Yo te veía caminando así Como roboton Vamos la A Ya están, no? Si, si, mano Ya, no me quieras, Coco, dale Vamos muchachos Cuidado, arma larga Ay Ay Vamos la venganza Ahora si quiero ver los quizco Y los, y los gigan Con, con migración Con cuchillo por atrás ¿Qué? ¿Qué es esto? Es con tu, creo Cuchillo por atrás, cuchillo por atrás Cuchillo por atrás, cuchillo por atrás Te ha cagado, ah? Si, 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 si Wipe out the objective No va a salir, no va a salir Porque saben que estoy, estoy yo Uy, no Pues viene por la, creo Plántale, plántale, plántale Hay varios, hay varios Hay varios aquí, ah Plántala Para mi lado, para mi lado Oye, tengo la bomba Oye, acá cae un montón, hueón Por eso estoy diciendo Maté, maté a la ventana 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 Maté a la esquina Maté a la esquina En el medio Coco avance, avance por ahí Viene, ahí, ahí, arriba Voy, voy, voy a plantar Voy a plantar Oh! Dale, dale, dale Vuelve en medio Vuelve en medio Vuelve en medio Ahí, ahí, perdón Ok, bien Voy que, tu ca** Sin lag, dice el mundo Mata a 13 Sin lag, no ¿Estás leyando? Se fueron poderes Yo estoy leyando un poco, hueón ¿Ustedes no están leyendo? No Bueno, me ha matado a uno Se van a jatar la guiando y dicen Me pasa no me ha matado No van a salir por el medio Aprovecha la basura Yo voy por el medio Por la B, ahorita me van a caer entre varios No hay nadie me va a matar Me voy a quedar, me voy a quedar, me voy a aguantar En el medio, cuidado Guajara, cuidado, guajara A la mierda, me rochó por el medio Ahí me voy por el lado Sí, 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 para el lado, por ahí se fue Por la ventana En el bar, en el bar, en el bar Quédate ahí nomás, quédeme ahí Bien, 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 bien Joder, hay otro más, por arriba, se fue por arriba Puta madre, no los dices, huevo Toma concha, tu madre En el bar Coco y ahí arriba, ahí en la pendadita Coco, Coco, humo, humo, para que no te hagan Corre, corre, marro Puta madre, ahí arriba Quería agacharme, no pude Quería tomar suelo porque yo sabía que venía Concha su madre, me cagado Oye, qué huevón, es una jara Estaba ahí, huevo, para que lo mataran Oye, ¿sabes quién lo hubiera creado? Eh... Lo hubiera creado este El que estaba maravilloso A la mierda, humo A la mierda, humo O sea, no la cremía, mi cago Ya, si me llena de luces, son Nos dejaron como árbol en Navidad, humo Oye, voy por el medio, Inca Checa a la izquierda Hola, planten en B Y corren en el medio No planten todavía, huevón Hay que matar uno, dos Y después no estamos Vamos a joder Por la izquierda salen varios, huevón Por acá, mira Por aquí, por aquí Puta no joda No me dejaste ver, huevón No, está bien ahí, huevón Hay dos aquí, huevón Hay dos aquí, huevón Hay dos aquí, hay dos aquí Puta no ha rechado Puta que huevón Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás Atrás, atrás Atrás, atrás Puta que huevón Oye, por la ventana, pe Puta madre ¿Nadie ve la ventana que me están disparando? ¿Cómo he llegado a correr para ahí, huevón? Mira, pe, mierda Mira, mira Una ventana Puta que Puta que mentira, huevón Por las huevas plantas, estoy diciendo Ahí entra dentro Oh, me están diciendo planta, planta No, no, no No, no, no Oh, nadie está diciendo que planta Estamos diciendo que hay que ganar el espacio Oh, nadie ha dicho que planta es un Se le ha metido por atrás Y le ha matado Oh, dos de un solo tiro Puta que huevón Es para ponerse ahí Por atrás te la voy a meter Huevón Este es donde se me cruce Exacto Uy, no Mateo, no aquí en B Uy, no Baja Lima Mateo, no hay nada Ya lo viste, eh Uy, hay uno, hay uno Ah, la mierda En el medio Bien, bien, bien Está a la izquierda Está a la izquierda Sí, sí, sí Está ahí Está en la Crack Oye, justo saltó La agarraste bien ¿Dónde está? Vamos, vamos, vamos Ay, chucha Son sedes Tú también te vas tarde también, huevón ¿Qué chucha crees? Rata 0 Rata 0 Rata 0 Rata 0 Salamanca Ponte de espectador Cambio en... Star Oh, sal, mierda Sí, sal, Salamanca Sal, sal, sal con Chasumar Salir, salir Cambiar, cambiar Cambiar, cambiar Ya te llega tarde con Chasumar Y... Oh, sal, van a ir Ponte de espectador ¿Van a dar otro equipo? Si no, si no, vete Si no, si no te puede dejar de espectador Ve mejor en directo, huevón Porque a veces te estoy viendo el estón Vete Porque a ver si... Que somos siete y tal Ay, me mate No, 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 no Ay, me mate Cuéntase, porque me van a decir que vas a estar diciendo Que no están... Oye, no, y hay un buen costado, encostado Todos los escorchitos tenemos No, no seas huevón ¿Quién estaba ahí? ¿Quién estaba ahí? Ahí están todos, coco, ¿por qué te escondes, huevón? Están en el círculo Yo recién acabo de salir No, 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 no Usa tu shaper, no muero No, 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 no Cállense, cállense, no muero, no muero Lo ha dejado la cero Cá... Cá... ¡Uy, qué cabrón! ¡Ese concha es madre! ¡Cállense, pebe! ¡Puta madre! Pero ¿por qué salen tan huevones? ¿No entienden que... Si van a salir salgan bien? ¡Si van a salir salgan bien! Ahí hay otro, pero estoy en el fondo Ahí hay otro ¡Vos está bailando esa basura! ¡Jeje! ¡Viste para bailando! ¡Viste! ¡Voy a la maca, puta! ¡No me van a reclamar! ¡Sal, maca! ¡Quítate, pebe huevón! ¡Si, cabrón! ¡Vas a salar! ¡Van, estás salando! ¡Pucha, su madre! ¡Estamos ganando yo! ¡Que huevón! ¡Estoy diciendo que... ¡Escarra! ¡No te demoras sin salir, pebe huevón! ¡Tienes que salir por ahí! ¿Pues yo por qué? ¿Ustedes son diciendo que siempre salen en medio por ahí? ¡Ay, como poco espectador! ¡No se puede creerlo! ¡Youtube, Youtube! ¡Esta Youtube! ¡Youtube! 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 ¡Suscribe y dale a la campanita! ¡Todo mal! ¡Vos manda el carrito! ¡Vos manda el carrito! ¡Vas a ir a comer otros pollitos! ¡Comete este pollo aún! ¡Uy no! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Están en la A! ¡En la B! ¡Están en la B! ¡Están en la B! ¡Están en la B! ¡Uy no! ¡Hay uno en la A, ¿no? ¡Hay uno en la A! ¡Si! ¡Estoy cambiando yo aquí en la A! ¡Cuidado, cuidado! ¡Están en la derecha! ¡Están en la derecha! ¡Están en el agua! ¡Están en el agua! ¡Youtube, vamos! ¡Están en el agua! ¡Ahhh! ¡Están en la de la B! ¡Muerto! 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 ¡El del agua! ¡Ven, ven, ven! ¡Bien! ¡Muchas un mare! ¡Están salamancas se fueron! ¡Están salamancas se fueron! ¡Están salamancas los poderes aún! ¡Uy no! no salame al caben si puedes por otro espectador y te pones en otro equipo y nos avisa donde esta puta mato jose jose la mierda lo mando al cementerio y la vuelta es un pendeja jajajaja otra vez ha cruzado nadie se meta por medio la mierda el exclusivo le voy a tirar yo y vi le voy a tirar yo y vi no plato yo quería meterme para insultar mira mira donde viene yo comprate un next boss chequea la B nooo esta uno en la ventana y hay uno detrás de la puerta en el camion hay uno en el camion hay uno en el camion hay uno hay tres en B en la ventana cuida por la cuida por atrás lo mate voy a empezar a rayar por la parte de atrás esta en B hay dos en B hay arriba hay dos en B hay uno ahí en la derecha y uno arriba en la ventana sabe sabe que voy a ir a rayarlo me fue a esperar me fue a esperar me fue a esperar que lo ataca lo ataca lo ataca que huevo que huevones son tu como me te regalaste son huevones yo estoy avanzando por eso mismo el tipo vino de atrás huevones de atrás yo mate a uno y tu ya te arrastraste para morir porque iba a matar al que estaba buscándome por eso te dije si no entraba te mataba igual a ti ya te vio Inca esta atrás tuyo si ya lo viste a la mierda pensé que estaba atrás huevones tan rápido hicieron la vuelta no? si huevones tan rápido un me de pechito wow poquete y ni me disparo de atrás huevones oh es una si de atrás me dispararon oh es estres de abajo mueran juntos siempre huevones separense mi lagaa usa tus poderes huevones lleva 12 equipos saca la superst año ¿Cómo huevones? Está arriba, está arriba Está arriba y uno está abajo ¡Noooooo! ¡Ese carrito la pasó por el long! Puta, no jodas! ¿Cómo me mató? No muevas, pez, huevones Puta madre ¿Qué no vas a ver tus poderes? Yo sabía, huevón, yo sabía que estaba ahí, conches madre No hay nadie que se mueve a hacer eso No hay nadie que se mueve a hacer eso No hay nadie que va a hacer eso Trae, 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 trae En la casita de B había uno El camión, el camión, el camión Ahí está abajo, está abajo, está abajo El camión, el camión verde, ¿qué? Ahí huevón Bien, bien, carga, 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 Nuna Y escóndete Queda uno, lo mató, ahí está Está del otro lado, sí, sigue por ahí, sigue por ahí Sigue por ahí, date la vuelta Sigue por ahí Cáete Vayan juntos, porque si los mata uno Nos va a cagar No, no va a salir por ahí, huevón Está en el medio, sigue por ahí, pero date la vuelta Cáete, 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 cáete Escucha, escucha Puede estar en el agua, puede estar en el bar Arriba ahí, por arriba No, 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 no Puedo estar en el bar Una mina, una mina Una mina por ahí Pero mira por arriba, peo, huevón No No seas huevón, huevón Puedo estar en el bar No, huevón, poné una mina en la bomba, huevón Le estaban diciendo al link a la mina aún Y fue puso una mina en el apartamento, dijo Por acá, se me dice Corran pa' la B, corre pa' la B, corre pa' la B Pará de, pará de, pará de Bien, bien, bien Bien, bien, bien Iuuuh Esta madre Me asustó esa basura No, relevo, relevo Yo creo relevo O sea, la marca por quién Oye, ese carrito le pasó a ese tipo Y no le explotó Y le tuvo que matarlo Yo iba a voltear para la izquierda, pero yo sabía que había otra a la derecha. Alberto, hasta ahí por estar matando más que tú, no seas pendejo. ¿Quién, quién? Recién aprendió el juego con el video. O esa era más larga, o esa era más larga ahorita. Porque hagan estos pendejos por la B. Lo va a sorprender por la izquierda. Checa la B, checa la B. Por la ventana, uno se pone en la ventana. Uno siempre sale por el carro, por el carro, por este chino. Alguien ha chequeado el medio, nadie ha chequeado el medio. Me voy a caer por la espalda. En el carro, en el carro. En el camión, en el camión. Nadie ha chequeado el medio, voy a chequear el medio. No me mataron, weón. Hay tres, están tres ahí. Voy a decirle que son tres por ahí. ¡Puncha tu madre! No hay ese cojo en el medio, no seas pendejo. Puta no joda, weón. Como no, no, no. Hay uno en A, hay uno en A. Hay uno en A, hay uno en A. Hay uno en A, cuidado. Yo recomiendo ir juntos. Sí, sí, la bomba en la B. Planta la bomba. ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! Coge la bomba, toca. Coge la bomba, toca. Corre, corre, antes que... Te vayan para allá. Ya está ahí, ya está ahí. Ahí, cállate. ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡Cúrate, puta que weón! ¡Hala, hay dos ahí! Chuka, tienes que acostumbrarte a usar el L1 para curarte. Cada vez que te dispara. Ya lo viste. Hay dos tipos ahí. Ya. ¡Cállate! 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 Hay otro ahí. Hay otro ahí. Hay otro al fondo. Se va a dar la vuelta, según. Se va a caer por detrás, pío. Coge, estás obligado. Si puedes, corre hasta el agua. ¿Cuánto tiempo falta? ¿Cuánto tiempo falta? 20 segundos. Tienes para correr, pero recto ya, directo. Si estás en la A esperando, caos. ¡Pum! ¡Corre, corre! ¡Qué chucha! ¡Corre, corre! Porque son 5 segundos, creo. Ahí me POV, ahí me POV. ¡Ahí está arriba! 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 Ahí mismo. ¿Vas a salir por ahí? ¿Vas a salir por ahí o por arriba? ¡Ahí está arriba! ¡Cuchas Sumar! ¡Cuchas Sumar! Estás que el culo se le hacía agua al Link Town. ¡Ahhh! ¡Ejá! ¡Jajá! 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 ¡Me estaba peorriendo! Me estaba peorriendo. ¡Cuchas Sumar! Ese traje es 15 ese que tiene traje. El Link Town. ¡En Link Town! ¡Ahhh! La mierda bandido. Tengo JV, tenemos que ganar este round. A ver si, todavía no, todavía no. No, ya lo tiré. A ver cuántos van ganando. Bien, maté dos. Arcee de ti, arcee de ti, amigo. Arcee de ellos, cuidado. ¿Y vi de ellos? Sí, arcee de ti, arcee de ti, carrito, carrito. Ni importa, te sacrificaste tú. No, me estaba disparando de lejos, saltó como con lejos. No, ya está mal hecho. Bien. Bien, carajo. ¡Qué cabrón! ¿Había uno de ellos que está en el partido, me parece? Sí. No, pero están en el partido. Sí, qué raro. ¿Ahorita quién se metió? Salió uno, creo. Cinco o más. No, ahorita salió uno. Estaban los seis. Oye, ahora seguro van a decir que se metió uno más. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? No me he hecho nada. Ustedes fueron dos. Uh, ¿se están quitando? Qué cabrón. Qué cabrón, ¿sabes? No me he hecho nada. No me he hecho nada. Yo estaba calentando recién, ¿no? A la de mierda. Un segundo. Me he hecho nada pueda decirse . Claro. ¿Qué te dice? Antes de famos. Aquí, ahí Mito. Me crees. Ay, te lo mando. Te lo mando, te lo mando. Te lo mando, otra apple. Te lo mando. Te lo mando, gente. Si es que yo salgo y me quito. Osin? O, ¿sí? O, verdad ? tranquilo por un producto Tengo que entrar, hipo Puta que pendejo, hipo está tranquilo ¿Te han jalado todo? Se ha hecho la asum, madre que caro Espera ahí yo Inca Le va mal la conexión, le va feo Me causa hipo Igual le hemos jugado con lazo Claro, la primera juguera es peor todavía La salamanca, juega peón Manda a 8 en destroy 2 más, pero yo lo sé Ya la mierda Ya juegas solo, hermano Que cabrón, no jodan Ahí encontramos otro clan, sí, sí Dice que estaba buena la partida Chucha Oye, pues le dije que así estábamos leyendo Nosotros hace rato Pero le jugábamos, dile Somos hombres, peón, chaval, madre, si de frente aún No, 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 no Lo bloqueo, no, para que no te pueda decir nada No, después no No, 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 no